Y la actuación empieza en 3, 2, 1... ¡Ay, la leche! Pensaba que cantaríamos en español. ¡Macarrona! ¿Qué hacemos? ¡Pollo con pomate! ¡Pollo con pomate! ¡Parece que digan pollo con tomate! ¡Tía, síguelas el rollo! ¡Pollo con tomate! ¡Pollo con tomate! ¡Wow! ¡Es una reina! ¡Ha sido impresionante! ¿Verdad? ¿Qué opina el jurado? ¡Merece el grupo La Frutería saltar a la fama y firmar con su primera discográfica!